Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco La Universidad Católica y sus sedes en Chapinero y Teusaquillo Y lo más importante, vamos a ver su nuevo edificio multipropósito en construcción Este es el nuevo edificio que se está construyendo Un edificio que contará con 112 aulas de clase 5 salas colaborativas, 20 laboratorios, una espectacular biblioteca 6 locales comerciales, una capilla y un centro de servicio médico Es un edificio que va a quedar muy bonito y muy interesante Para una universidad que cuenta hoy en día con más de 11.000 estudiantes En esta parte que es de la localidad de Chapinero Hay tres sedes de la Universidad Católica Aquí a mano derecha se encuentra la sede de Las Torres Que era un edificio que hace muchos años fue del Automóvil Club de Colombia Yo lo recuerdo cuando lo construyeron Hoy en día es de la Universidad Católica de Colombia Este sector es de Chapinero, como lo dije anteriormente Al fondo está la sede número 4 Que tiene un edificio muy moderno, muy bonito Un edificio relativamente nuevo Y que en su construcción su diseño es bastante interesante Todas estas instalaciones se encuentran entre la Carrera 13 y la Avenida Caracas Entre las calles 47 y 48 La Carrera 13 y la Avenida Caracas Gracias por ver el video. 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 Y su sede se llama el claustro. Hay algunas instalaciones aledañas que no son tan antiguas, que se construyeron después. Por ejemplo, el edificio del fondo, pero esta partecita sí es muy tradicional, muy bonita y vale la pena conservarla. Estamos terminando nuestro recorrido por la Universidad Católica de Colombia. Espero lo hayan disfrutado y hayan conocido la cantidad de sedes que tiene esta universidad en los sectores de Chapinero y Teusaquillo. Porque la sed del claustro queda entonces aquí. Muchas gracias y un gran abrazo.